Música 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 Hola platanita que tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Masiparty Y como no nos encontramos aquí en los siguientes de Minecraft para jugar una partidilla A de Aztax, nos encontramos en mi mapa preferido, estamos en el lejano salvaje oeste Vamos a ver que tal nos sale este primer Y vos sabéis que me encanta el Aztax porque consiste en correr como una nena porque ya me esta persiguiendo malote, ayuda Masi corre, corre, no pero el señor viene a por mi a saco, pero miradlo miradlo, que viene solo por mi pero el focus is real, mira, wow, te hago la del liao wow, venga, hasta luego wow, jaja, y ahora vengo por aquí y wow, y ahora vengo por aquí y wow y me voy y wow y sigo y wow, jajaja corre Masi, dios mio, pero que pasa aquí que el último malote me esta siguiendo a mi, en plan a los hardcore pero déjame vivir pero míralo, que me sigue, pero el focus es real, es lo que pasa esto que pasa, que porque tengo ron youtube y ya me estan persiguiendo todo el rato, esto es injusto Masi, corre con cuidado, venga subo al tejado, ahora si, ahora si jaja, pringao, ya no lo puedes seguir ahora cuando, ahora cuando viene salta por míralo con cuidado, uuuh, por aquí donde esta la gente, vale, como siempre tengo aquí del traidor miradlos donde estan todos, tío están, no, 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 ah, jajaja te caíste, na, 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 na vale, ahora vengo por aquí amigos, tenéis que caeros todos de aquí venga, muérete, 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 venga hasta abajo venga tú para abajo también anticamperiños, vale, esa desapareció soy yo, que esta aquí debajo, tío, que solo me persigue a mi, que viene que viene, que viene, que viene corre Masi, vamos baja, cuidado Masi, cuidado que te persiguen pero madre mia, esto que es el focus inside, madre mia, pero esto que es que me estas siguiendo a mi todo el rato esto es increible, venga, uuuh, hasta luego uuuh, me voy y ahora vengo por aquí uuuh, y ahora uuuh, por aquí otra vez no, que viene aquí el malote, me voy por aquí ahora salgo por allá, me vengo por acá jiji, 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 tío, me encanta hacer la lia, hay un señor, ir a por él, a por mí no, a por el otro, ir a por el otro señor, vale, ya está, ya está madre mia, pero, y ese tío como ha llegado allá arriba, madre mia madre mia, ahí el camperiño máximo eso, ¿sabes? no, no, que vienen, que vienen nooo corre que no, que me ha visto, me ha visto, me sigue, me sigue aquí el señor, amigo amigo, vete a por él, vete a por él él es tu amigo, él es tu amigo uuuh, hasta luego, corre corre masi, que hagamos cuatro personas, por favor que esto, esto es insufrible por aquí, no, por allá, corre, cuidado que tío viene por todos lados, madre mia vale, con cuidado, masi, tranquilo uuuh, jiji, jiji, jiji madre mia, siempre hago la mítica tío, vale, eh, aquí el señor que no ha visto con cuidado, con cuidado masi hay más gente, pero madre mia, porque la gente no muere que seguimos quedando cuatro personas esta partida, yo creo que es de las más hardcore que me he hecho nunca tío, no, 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 por aquí no no, me persigue otro, la del cactus la del cactus, no, ahora por aquí, uuuh por acá, aquí el señor, ir a por él ir a por él, a por mi, nooo no, 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 no corre masi, corre masi, me persigue tu tío, nooo voy a morir, voy a morir voy a morir entre tres sufrimientos, tío, no, vamos pero que estoy huyendo de esto al rato, tío pero por favor, virgen santísima dejadme en paz no, vale, ya, ya está, ya no me sigue, no me sigue, vale tengo un poquito de paz, un poquito de paz para masi, corre, que viene por el otro lado corre, por favor, un poquito de velocidad o algo, no sé, no pido nada, exagerado ahora sí quedamos tres, madre mia pero por favor, por favor, vale, están ahí están ahí, míralo, ahí están los que quedan ahí están, están ahí, venid a por ellos a por ellos, a por ellos, a por ellos están aquí, están aquí a la pala del árbol, la pala del árbol la pala del árbol, vámonos, vámonos corre masi, corre dios mío no, vale, aquí un malote, malote no, tu patras, mira, matalo, matalo el matalo el, matalo el, matalo el no, al otro, al otro no, 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 me sigue por aquí también cuidado, cuidado, cuidado no, no, wait no, no, que queda aquí no, 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 queira por el otro no, 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 ca, 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 ca ca, ca ca, 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 caו corre masi mira, me es persiguento dios, tío, por por favor, por favor, por favor, por no n n no que segundo, tío, mirad esto tío que no pare la fiesta no está te paaare Madre mía, tío, a punto de ganar Que partida más épica, por dios Bueno, platanito, estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez nos encontramos en los servidores de Hypixel Para echar una partidilla A TNT Run, uno de mis minijuegos preferidos Porque sabéis que me encanta el parkour Y aquí en este minijuego casi siempre Suele ganar el mejor de la partida Así que bueno, nos encontramos en la arena Cuidado que no vea el suelo, en la arena D Que es de 24 personas, así que vamos a ver Qué tal nos sale este segundo minijuego La verdad es que antes yo creo que ha sido La partida más crazy de Death Tag de mi vida Porque he sufrido un foco increíble O sea, me estaban siguiendo No sé si eran 8 o 9 malotes, fue increíble Pero me lo pasé muy bien, no gané el minijuego Pero en más y parte, y recordemos que Ganar no importa, lo que importa es Pasárnoslo bien, así que bueno, vamos a empezar Intentando evitar a esta señora con un doble salto Vale, no es que use hacks, es que en Hypixel hay Doble salto porque he visto que la gente Ha trackeado que tengo el rock en youtuber y ya vienen A por mí a saco, así que bueno, vamos a intentar ganar Esta partida, haciéndolo lo mejor posible A lo mejor sin caerme de la primera planta estaría bien Pero si caigo, oye, no pasa nada porque Para algo tienes todo 3 plantas Y puedes ganar estando en la primera, la segunda o en la última Perfectamente, vale, cuidado porque El subidoro iba un poquito en la caca, vale Y si da un par de lagasos pues es simplemente por eso Así que, a ver señora, creo que Hemos tirado a la señora, hasta luego señora Me quiere tirar antes, pues ahora la tiene usted yo Vale, a ver, vamos a ver Debería estar aquí el señor verde, o sea que yo también Vale, pues ahora mismo, si no me equivoco Estamos solos en la primera planta Así que bueno, creo que es la primera vez que en Masi Party Os enseño esta arena, es la arena número D Bueno, número D, no, letra D La D no es un número Masi Porque siempre que he jugado Masi Party Os he enseñado la A, que es la pequeñita, 12 personas Pero sabéis que hace un par de meses Subía vídeos de Tenente Run, que bueno Al ser Tenente Run solo pues es un poco más aburrido Pero creo que si lo meto en Masi Party A vosotros os gusta muchísimo más También como no, podéis seguirme en los comentarios Que minijuegos queréis ver Para el siguiente Masi Party, aparte de The Astag Porque yo creo que es el minijuego estrella Es el más épico, es el más gracioso Es mi minijuego preferido de Masi Party De largo, porque me echa una risa Y siento la tensión, o sea Me tiembla la mano porque es muy épico Y luego pues si queréis ProHank Que si queréis TNT Tag TNT Run, Mario Kart Puedes decirlo en los comentarios Y yo la opción que vea pues más votada O más valorada en los comentarios Pues lo elegiré para el siguiente Masi Party Vale, quedamos ya solo 4 personas Y aquí estoy yo en la primera planta Sin caerme tranquilamente Voy a intentar jugármela a los Hardcore Vale, si me caigo, me caí Pero es que no quiero ir caminando Porque mira, si voy así Si voy así diría Oh, sí Voy caminando Oh, qué difícil No, no Ojo Ay, es que me caigo Ay, qué saltaco No, quiero jugar corriendo Vale, si me caigo, me caí Hay 3 plantas Y yo creo que puedo aguantar lo suficiente Como para ganar esta partida Siempre y cuando Los que queden vivos Creo que, vale El señor verde murió Así que creo que la señora Está viva todavía Así que hay que tener muchísimo cuidado Con la señora Porque creo que era muy Pro Pero yo igualmente voy a ir corriendo Porque esto es lo que mola Que ir es ir corriendo Porque saltas a los Hardcore Y te lo pasas muchísimo mejor Que yendo caminando Porque si no Me aburro y estamos aquí Para divertirnos Vamos, ahí está Saltaco por aquí Pin, pan, pin, pan Pin, pan, pin, pan A veces, vale Lo que me pasa es que Me trabo a lo mejor con una pared O lo que también suele ocurrir Es que no me salta el personaje Una de dos, ¿sabes? O sea, me suelen ocurrir cosas muy random Vale, la gente no se está muriendo O sea, aquí los que quedan Tienen que estar ahí de ojo Mira, ahí la señora está En la segunda planta Así que Si esto va a alargarse mucho Lo que va a hacer es tirarme Vale, para ir a por la señora Porque esto puede durar Cinco minutos o más incluso Entonces yo quiero que esto Acabe rápido Que esto sea breve Pero intenso, ¿no? Que sea breve pero intenso Y si la señora esta No se va a morir Creo que se ha caído La tercera planta Si no me equivoco Así que ya le queda menos Vale, si están los dos En la tercera planta Lo que va a ocurrir Es que el ritmo En el cual se va a quitar el suelo Es mucho más rápido Que si estuviera una persona solo Mira, ahora mismo Todo el suelo que me queda Todavía en la primera planta Y llevamos ya tres minutos y medio De partida casi O sea, es que no hay diferencia ¿Vale? A ver, vamos a mirar Señora, a ver ¿Dónde está usted? ¿Está aquí en la segunda planta? Pues no, se cayó Vale, pues entonces Si me caigo Voy a intentar que sea Por la parte de esta de aquí Porque estáis viendo Que hay un montón de bloques Aquí debajo Y tenemos como una especie De colchón Por así decirlo Un colchón salvavidas Que va a decir Que me caiga en la segunda planta Y no en la tercera O incluso Que me caiga Y me muera ya directamente Vale, ha muerto uno Pues queda la señora, ¿eh? Versus la señora Masi versus la señora ¿Vale, señora? Usted creo que va a morir Porque está la última planta Y creo que no le tiene que quedar Mucha vida Ahí está ¡Perfecto! Hemos ganado esta partida De la tercera Así que nos da la primera planta Así que bueno, platonito Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Masi Party A poderlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos Adiós ¡Woo!